La noche de este martes en la ciudad y en el Estado de México, cayó una tormenta que duró varias horas, ocasionando la caída de árboles. Las alcaldías más afectadas fueron Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Milpalta. En el municipio de Tlanepantla, un elemento de la policía se encontraba banderando una zona de riesgo donde cayó uno de ellos, una mujer que circulaba por la misma vialidad, lo atropelló. Paramédicos trataron de ayudar al uniformado, pero ya nada pudieron hacer por él, ya había muerto. La conductora del auto de color blanco, después que lo arrolló, escapó. Sin embargo, calles más adelante le dieron alcance, fue detenida y después de leerle sus derechos, la trasladaron al Ministerio Público. Más tarde, peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. Los hechos se registraron minutos antes de la medianoche sobre la avenida Poniente 152 en la colonia Industrial Vallejo. Todo esto ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.